Deseándoles éxitos en cada una de sus aspiraciones, que sea una candidatura, una campaña de altura. Efectivamente nuestros adversarios no están dentro, aquí todos somos compañeros y tenemos que ir de la mano, pasada esa primaria, rumbo al 2024 de la mano de Ricardo Martinelli. Un partido que ha roto paradigmas, un partido que apenas el día de mañana cumple dos años de su fundación y tiene más de 235 mil adherentes, creo que es un récord que ningún otro partido ha completado y va a ser el primer partido que apenas con tres años de fundación va a tener un presidente.